Hola, hola gente, yo de nuevo, bueno, el día de hoy les voy a hablar de los nuevos procesadores de AMD, Dreadripper, sus especificaciones, su fecha de salida, su valor y su rendimiento, así que, bueno chicos, bienvenidos a Geeksaurus. Bueno, desde el lanzamiento de Ryzen todos hemos estado muy atentos a las novedades de AMD y de la feroz batalla por volver al mercado tanto en la linea desktop como en la linea de workstation y finalmente ya se encuentra disponible Dreadripper, el cual llega de momento con 3 modelos de la serie. El primero de estos nuevos procesadores es el 1950X, el cual cuenta con 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento, el 1920X que cuenta con 12 núcleos y 24 hilos de procesamiento y el tercero es el 1900X que tan solo cuenta con 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento. Cada uno de estos procesadores alcanza una frecuencia máxima de 4 GHz, cuentan con 64 PCI lanes y además tienen un TDP de 180 watts cada uno. Estos procesadores estarán disponibles a partir del día 10 de agosto en sus versiones 1950X y 1920X y el 1900X se encontrará disponible a partir del día 31 de agosto. Una de las cosas más llamativas es el empaque del nuevo Dreadripper, que como pueden ver en la imagen es bastante llamativo, por llamarlo de alguna manera, y dentro de esta se puede ver un empaque plástico y un core tipo Iron Man y dentro de este se encuentra el procesador. Es bastante un textoso y bueno, bastante más llamativo que las típicas cajas en las que vemos llegar nuestros procesadores de Intel. Lo primero que podemos ver de este nuevo procesador es que tiene un tamaño enorme en comparación a la mayoría de procesadores en el mercado, por lo cual veremos algunas dificultades, en un comienzo obviamente cuando salga al mercado, para encontrar una refrigeración adecuada. Pero ya llegaremos a ese punto y vamos a explicar un poco cómo van a solventar este problema. Este nuevo procesador de AMD ostenta una capacidad de rendimiento brutal, con la característica firma de AMD en la competencia por el precio de rendimiento, y AMD toma la pelea directamente contra el i9 7900X y el Treadripper 1950X. Y como podemos ver en la imagen, ostenta un mayor rendimiento en variadas pruebas, superando a su simil Intel entre un 14 y un 55% de rendimiento en distintas pruebas. En el siguiente cuadro veremos la prueba Cinebench R15, en la cual el Treadripper superó por más de 700 puntos al i9 7900X. Ahora, como siempre, hay que advertir que estas pruebas no son concluyentes, ya que estos son los datos que entrega directamente AMD, y siempre es ideal contar con diferentes medios para corroborar, confirmar o negar estos datos. Ahora, como podemos ver en esta imagen, AMD compara su línea de Treadripper directamente con la línea Intel que se mantiene en el mismo segmento, autocalificándose como el ganador en el rendimiento en equipos de escritorio de alto desempeño o HEAD. Revolcando las diferencias en sus núcleos, en su caché y letres, y sobre todo en la cantidad de PCI lanes, ya que el i9 7900X solo posee 44, y el i9 7820X solo tiene 28. Ahora vamos a hablar de las placas para los nuevos Treadripper de AMD. El socket para estas placas es el X399. Ahora, no importa si se les olvida, porque con tantas placas con números similares es súper fácil confundirse. Lo bueno es que para el lanzamiento de Treadripper, la mayoría de las marcas ya tienen listo un line-up de placas que estarán disponibles, y sus valores partirían desde los 340 dólares, vendrían a ser algo así como unos 230.000 pesos chilenos, que sería la ASRock Taichi, hasta la Insigne, la placa tope de gama, que es la ASUS Zenith Extreme, y esta placa bordearía los 550 dólares, sí, son bastante caras, esto equivaldría a unos 370.000 pesos chilenos, y la mayoría de estas placas cuentan con prestaciones bastante similares, pero vamos a detallarles un poco la tope de gama, que como les dije antes, es la ASUS Zenith Extreme. Esta placa cuenta con 8 slots de RAM, soporta una capacidad máxima de memoria RAM de 128 GB, y sus frecuencias soportadas parten en los 2133 hasta los 3200 MHz DDR4 en Quad Channel. También tienen la función de 4-Way Sly y Kiosfire, o sea, podemos tener 4 tarjetas puestas en estos equipos, cuenta con Wi-Fi, con Bluetooth, con anti-search, con protección de sobrevoltaje, con el chip de audio Supreme FX S1220, con un puerto M.2, con 6 puertos SATA 3, 13 USB 3.1, 2 USB 2.0, 2 USB tipo C, además de Aura RGB y una infinidad de prestaciones dentro de la misma placa, y además el factor de forma de esta placa es Extended ATX, o sea, es de las placas más grandes que hay disponibles para TreadRick. Esta es una de las placas más llamativas, pueden ver el tamaño del disipador, el nuevo socket X399 que trae TreadRipper, los 8 slots de RAM, podemos ver también que cuenta con 2 conectores de 8 pines para alimentar a la CPU, y los 4 slots para nuestras tarjetas de video. Ahora, como les mencioné anteriormente, una de las dificultades a la hora de armar un equipo con TreadRipper era el tema de la refrigeración, ya que el socket TR4 no es compatible con ningún socket actual en el mercado. Pero MED, consciente de esto, recuerden que el TDP de los procesadores TreadRipper es de 180 watts, bastante alto la verdad, incluyeron con cada procesador un bracket que es compatible con la mayoría de los watercooling que ya están en el mercado. O sea, este bracket no sirve para cualquier watercooling, pero hay muchas marcas que ya son funcionales con TreadRipper y este bracket. Ahora, hablando de esto, algunas marcas ya tenían en mente esto y trabajaron de forma directa para entregar soluciones de refrigeración para TreadRipper. Ahora, tenemos que marcas como Cooler Master, Thermal Take, Crossair, NZXT, EVGA y Noctua, ya tienen opciones en listas para el mercado para que ustedes puedan elegir. Entonces chicos, como conclusión, podemos decir que estos nuevos procesadores de AMD vuelven con todo a la pelea para destronar a Intel de su segmento de la gama del alto rendimiento. Y bueno, les quiero recordar el line-up de estos procesadores partiendo con el TreadRipper 1950X que tiene 16 núcleos, 32 hilos y un valor aproximado de 999 dólares, el 1920X que tiene 12 núcleos y 24 hilos y un valor aproximado de 799 dólares y el más económico de estos procesadores, que es uno de los más rápidos en su frecuencia base, el 1900X, el cual cuenta con 8 núcleos y 16 hilos y tendrá un valor aproximado de 549 dólares. Ahora les recuerdo que el procesador 1950X y el 1920X estarán disponibles a partir del día 10 de agosto y veremos en tiendas o en Amazon NewWake aparecer el 1900X a finales del mes de agosto. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, espero que si les gustó le den like, si no me dejen algún comentario y espero verlos pronto. Eso sería todo, se despide, Xaurus. Chau chau. Chau.